Bueno pues este sonido de dinerito contante y sonante ¿Dinerito? ¿Quién coge dinerito? ¿Y acertamos 7 el otro día o sea? Bueno pues ¿qué vamos a hacer? Poquito a poco ¿no? Esta semana a ver si hacemos algo más Yo te digo la verdad, yo vengo aquí a hacer la quiniela cortito porque le cantan a Armani Si no yo no vendría Pero bueno, es que estos señores son muy grandes Esta sintonía de Pink Floyd nos dice que vamos a empezar la quiniela Y vamos a ir rápidamente con el primer partido que es un derbi del Levante Elche-Valencia, Vicente Mazafín, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Espera, espera, aquí está lo de José Manuel Rodríguez, Olivares Es que ya se la han saltado Ya han dicho el Má, ya han dicho el Má Vámonos señores que tenemos muchos partidos Elche-Valencia, Vicente, ¿qué puede pasar aquí? Sí, es un der, un der levantí, pero yo creo siempre, siempre, siempre que están mejorando Mejorando con el Miroslayu que hemos empezado fa, fa, pero ahora están mejor Y creo que va a ser un dofi para el Valenci Un dofi, aquí no hay corazón repartido No, 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 aquí un corazón de una sola pie, ¿no? Del Valenci, un ufi para el Valenci, amún, Valenci Bueno, ¿no te gusta él? No, el él, el él, el él me gusta, pero cuando no, yo con el Valenci Lo gustí, muy bien Lo gustí, lo gustí Pues un dos De temporada, sí, un do, un dofi Un dosfi, gracias Vicente, un abra Un abra, un abra for En la casilla 2 tenemos un interesante Atlético de Madrid-Getafe Un hombre que conoce esas dos casas porque ha estado allí, ¿no? Sí, ha estado en el Getafe y ha estado en el Atlético de Madrid Como jugador en el Atlético de Madrid, como entrenador en el Getafe, ¿no? Estamos hablando de Bernardo Schuster, nada más y nada menos, ¿no? Bernardo No, sí, logicamente, macho, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, sí, ahora un poco asustado porque con el Málaga va la cosa regular Estamos ahí, quedamos una de Cali y otra de Arena Y estamos pasando ahí algunos apuros Pero bueno, logicamente, macho, ahora hay que prestar atención al partido que me habéis dicho Y yo en el Atlético de Madrid fui muy feliz Fuimos campeones de... Yo marqué un gol al Madrid, importante, a Bullo, me recuerdo siempre, ese gol que le marqué por la escuadra de falta una vez Y luego Getafe, pues hicimos un año bueno, luego me mandaron a la venta del Nabo Y entonces les estoy más agradecidos a la gente de Atlético de Getafe Y un 1-1 fijo le vamos a poner, sí Un 1, pues muy bien, muchas gracias Bernardo Venga, un abrazo En la casilla 3 tenemos otro interesante derbi levantino, ¿no, Mimi? Sí, y además el hombre que va a dar el escrutinio o que va a dar el resultado O vaticinar lo que pueda ocurrir allí en cuanto al signo de la quiniela Ha estado esta semana en Sevilla, en el encuentro de Aces Y se ha quedado con nosotros en la ciudad porque quiere vivir también el derbi sevillano Pero estoy hablando de Manolete y hoy le toca opinar del Levante Villarreal Manolete, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Otro lesbi mediterráneo, como decís Ojito al Villarreal que si le empató a todo un Atlético de Madrid Y por algunos momentos nos meneó las cachas Al mejor equipo de Europa Ya tiene que ser bueno el Villarreal de Marcelino, ¿eh? Que tiene cara de chofer de autobús Vamos a confiar en... De la empresa damas Con su polito, con su jerseycito azul y su camisa blanca debajo Esto es un dos para el Villarreal Vamos a confiar, lo siento por mi amigo Caparras Qué tiempo es aquello, ¿verdad, Imi? En los que en los autobuses había conductor y cobrador Cuando yo era un niño Me gustaba que yo entraba por el conductor, daba los buenos días Iba al cobrador, que estaba en la puerta en medio del autobús Sí, señor Tenía una especie de atril y allí daba unos libritos Eso es Iba tirando el billetito y cuando se acababa el librito La matriz del billete Formábamos una especie de librito pequeñito cuadradito Que nos lo llevábamos a cazar a los niños Como guardábamos los palos del médico que nos ponían en la luz Pero nos encantaba Es cosa más antigua En la casilla 4 tenemos un Barcelona-Granada Tata Martino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué le ponemos a esto? Pues el enfrentamentaje ante Granada Supone una responsabilidad de conservación de los puntajes en nuestra casillerada Para permanecer campeonando en la lista de participantes De la Liga Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Y como enuncia vuestro eterno refranero Todo es posible en Granada ante Granada Por lo que vamos a apostar por el primer número Un número Por el primer número Exacto Bueno, pues el primer número que pone en la casa del Barcelona-Granada En el Rayo Vallecano Español tenemos a Paco el becario Paco, ¿qué tal? Sí, compañero Antes que nada pues honrado y orgulloso de poder formar parte de los elegidos para hablar de la quiniela Me ocurre muy poco Pero vamos, yo como becario de la cadena ser Lo voy todo, sangre, sudor y lágrimas por esta casa Y si hay que hacer la quiniela Y si hay que hacer la quiniela, se la hace Te queremos, Paco Muchas gracias, es recíproco sentimiento Que te entra la llorera Viva la cadena ser, viva la cadena ser Viva la cadena ser A ver Paco, no te dé cabezazo contra la mesa Aquí en este partido Estoy viendo que juega el equipo de Paco Gemmes Y a mí me gusta mucho el flamenco El padre de Paco Gemmes fue cantador Y entonces yo con eso ya muero Yo con un tío cantando por los cantes de Levante Por cierto, que te tengo que echar gato Que sí, ¿por qué? Porque dice Gielas vos Que no lo avisaste para ir a ver a Luis de Pacote Que yo sé que tiene mucha amistad cortigo Bueno, me voy a echar encima ahora a Toni Gielas Con cosas negativas, hombre, por favor Bueno, bueno, bueno Vamos al partido Vamos al partido, Paco Le ponemos un 1-1 que gana Paco Gemmes Que te emociona Paco Gemmes, Paco Gemmes como se hace El segundo ha pillado los cojones Como Paco Gemmes Menos mal que no es ladrón Que tiene ese nombre A ver, Reaso de Acelta Saludamos a Rafael Chulón Como ha llegado a la prensa sevillana ¿Qué tal? Every break, brother, embrión Lucio, trabájate la unidad a favor de la Bella Esto lo gana el Madalenón En buen estado, Perry La Bella y Aso Madalenón de la Bella y Aso A 20 colectos, Chulón Entonces un 1, ¿no, Chulón? Un 1, gracias, Perry Me voy con el teutón Hasta luego En la casilla número 7 Tenemos un Almería-Real Madrid Presidente de Real Madrid Florentino Pérez Buenas tardes ¿Qué tal, hombre? Pues tenemos, de una vez por todas Que dar un golpe en la mesa Y demostrar que Real Madrid Quiere, puede y va a luchar Por este campeonato Aunque Ancelotti se equivoque más Que Diño en un examen tipo test Y aunque Barcelona no pierda en el autobús Tenemos que confiar en el Real Madrid Y es un campo propicio Para empezar Lo que viene a ser la preguntada ¿Un 1, no? ¿Un 1? No, ha puesto un 2 Ah, un 2 Después del babetazo que ha soltado Le pone un 1 y va a matarlo Por eso mismo ¿Cómo voy a hablar de Real Madrid Y después blasfemar? Pero yo qué sé Ya ahora viene el fútbol de nivel Sí, señor Ahora, bueno El Málaga no entra en Quinielas esta semana Pero tenemos ya la segunda división Con un interesante Bueno, tenemos el pleno al 15 todavía Que es el Sevilla-Betis Pero ya llegaremos Ahora tenemos un ponferradina Deportivo de La Coruña José Enrique Díaz Sí, buenas tardes Gran partido, ¿no? Sí, buen partido en el Toralín El Toralín Tiene el nombre de caramelo de menta Dame un Toralín Toralín sin azúcar, ¿no? El ponferradina en el Toralín Tiene bastante Que más me desmarque de leche condensada Leche condensada en el Toralín O de dulce para los niños Como el Kinder Bueno Dale un Toralín al niño Y que se calle Bueno La ponferradina en el Toralín Tiene bastantes posibilidades De puntuar ante un deportivo Que no termina de afianzarse En los puestos de arriba La ponferradina practica Un fuera de juego Taponando la zona de chique Que me ha recordado mucho Al que empleaba Luis Miguel Gail En su época en el Zamora Entonces, ¿le ponemos? Esto es un uno Un uno, gracias Mayor Calabé, Simi ¿Qué ponemos aquí? Mira, es que no había ni una X de momento La voy a poner yo En el Mayor Calabé Lo siento por serra Que es amigo mío personal Pero le pongo Bueno, tampoco está que amigo Pero le pongo una X Bueno, pues le ponemos una X A este partido Luego tenemos un Tenerife-Jaén Yo no sé si pedir brevedad Jorge Valdano Es como predicar en el desierto Pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo Jorge, ¿qué tal? No, sí El segmento temporal Que usaré para mi alocución Acorde con la pregunta que me realiza Será de escasa longitud El Tenerife Es un equipo que me Lo dejamos ahí Vamos viendo más partidos Sí, vamos a ir Vamos viendo más partidos Tenemos también un Zaragoza Un Zaragoza-Girona Doctor Batablan, ¿qué tal? Sí, hola Hola, vamos a estar en Zaragoza ¿Qué tal? Bien, bien, bien Girona también es otra de sus provincias preferidas Sí, sí, Girona Siempre yo he ido mucho a la plaza de Abastos de Girona A comprar pescado con mi mujer Tengo muchos amigos en Girona Tengo, vamos, a Andreu Barafel Tengo también a Jordi Masfurrol Jaume Acuscurel, ¿lo conociste? Jaume Acuscurel, por Dios, por Dios ¿Cuántas, cuántas borracheras? ¿Cuántas borracheras de cava? Hemos tenido con Juan Manuel También conozco a Pera Escarchata La gente es gente de Girona Que merece todos mis respetos Pero va a perder Voy a poner un 1 Le va a poner un 1 Vaya, por Dios Con el doctor Batablan Respeto a mis amigos y por su equipo Casilla 12 Mirandés, Córdoba Antonio Muñoz, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Antonio? A mí me tocáis la fibra sensible Cuando me hablé del Córdoba Ahí me tenéis Ahí me tenéis comiendo en la mano El Córdoba está Es un buen equipo Tenemos a gente Tenemos Tenemos a gente Que está haciendo Una buena temporada Le voy a poner Y le voy a poner una X Una X Una X Es complicado Con Mirabaldano Con Mirabaldano Vamos a ver Entonces, todo lo referente Con Tenerife Hace que Recíprocamente Nos sentamos alagados Todavía sigue Vamos a la casilla 13 Con el Hércules Hablado Que tenemos ahí A David David, ¿qué tal? ¿Qué pasa, joder? Buenas tardes A ver Bueno, pues qué tiempos aquellos En el Hércules No sé si os acordáis Con Ricci Mandiá Ricci tenía nombre De cantante de bolero Y de Canicci, ¿verdad? De Canicci Y Ricci bastante Que salía en la tele Ricci bastante Ricci bastante, la verdad Bastantes pases de gol Que daba Ricci, ¿eh? Y Mandiá Este que después Ha sido entrenador Lo dejé a punto de caramelo Joder Lo que no me acuerdo Si fue para ascender O para descender Pero a punto de caramelo Seguro que lo dejé Lo que pasa es que ya uno Pierde la cuenta Han sido tantos equipos Tantos logros Tantas ventas del nabo Y ahí estoy Que ahora estoy trabajando Menos que el apoderado De Franco Cardeño Joder ¿Entonces qué le ponemos A esto, David? Vamos a ponerle un 2 Un 2 Pues muchas gracias Don David En la casilla 14 Tenemos un lugo Sporting de Gijón Flavio Vibratore ¿Qué hay? Buenas tardes Buenas tardes Señores Va bien Va bien Va bien Esta partita Claro Se puede fadar Fernando Alonso Que Fernando Alonso Es de los viedos Fernando de los viedos Y el viedos No tiene un escudo En forma de mogote Y entonces Pero él me respetará Él respetará Respetará La mía decisión De ponerle un 2 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 Al Sporting Pucha Gracias Gracias miles Señores Tú Julio Trompetacho Para el Sporting De Gijón Vamos Julio Me indican Que estás acabando Jorge Valdana A ver si lo cogemos Justo en el momento Del signo Tenerife Jaén Uno Un 1 Ya está Ya está Déjalo ahí Ya está Él lo hemos cogido Justamente en el momento Que decía un 1 Después del babetazo Que ha soltado Y señores El pleno al 15 Todo un Sevilla Betis Para el que nos acompaña aquí Don Manuel Ruiz de Lopera Don Manuel Oh Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué puede pasar aquí? Yo estoy más asustado Que un conejo cruzando La C30 ¿No? Porque Me duele mucho mi Betis Claro Y ahora mismo Tenemos menos Tenemos menos plantilla Que una shangla ¿No? Pero vamos a confiar Que no haya Problemas entre las aficiones Tomen ustedes buena nota De una cosa muy bonita Que nos ha dicho Que Manuel Ruiz de Lopera Lopera cambia los tres puntos Porque no se abra Ni el botiquín Para sacar una tirita Eso está muy bien Don Manuel Así que le pongo una X Venga ustedes Una X Gracias Don Manuel Bueno pues Ha llegado el momento De hacer un repaso A esta quiniela La semana pasada Asertamos siete Y a ver si esta semana Tenemos más suerte En la casilla uno Elche Valencia Dos Atlético de Madrid Getafe Uno Levante Villarreal Dos Barcelona Granada Uno Rayo Vallecano Español Rayo Vallecano Español Uno Sí Real Sociedad Celta Uno Almería Real Madrid Dos Ponferradina Deportivo Uno Mallorca Alavés X Tenerife Jaén Uno Zaragoza Girona Uno Mirandés Córdoba X Hércules Sabadell Hércules Sabadell Un dos Un dos Lugo Sporting de Gijón Un dos porque Flavio Del Sporting Y Sevilla Betis Una X Una X que ha puesto Don Manuel Ruiz de Lopera Señores pues esta es La quiniela de la Cámara De los Balones Ojalá el lunes La podamos celebrar Con mucho champán